No mames, hay demasiada gente ahí y estamos cerca, después de como 20 minutos me dice ¡Miren va a haber una bola! ¡Ay, está lindo su vestido! ¡Hola! Soy Didi y bienvenidos a otro vlog. Estoy dando vueltas por el campus de MIT y tengo que encontrar el Stratton Building porque ¿qué creen? Mi novio guapo va a hacer una presentación. Así que bueno, tengo que ir porque hacen 5 minutos y no quiero llegar tarde. Un capo, mi novio. Bueno, ahora estoy dando vueltas por el campus de MIT con Chana, Gonzalo y con Flavian y están haciendo una cosa extraña en el jardín que no sé qué está sucediendo, pero hay mucha gente, vamos a observar que están vendiendo pumpkins de vidrio. ¿Qué está bonita? Pero no lo pondría en mi casa, pero solo para Halloween. Bueno, mientras vamos a buscar algo para comer, amigos, ¿qué les pareció la presentación del joven Jaime Sotomayor? ¡Brillante! ¡Brillante! Este es la opinión profesional de Gonzalo. Bueno, vamos a comer porque yo tengo mucha hambre, no he desayunado. La historiadora Luciana Bueno nos indica que esto solía ser una casa de bomberos y ahora es un warehouse. Depósito nomás. Creo. Cree. No será muy convencida. Claro, ella va a ser la guía oficial. Vamos a ver el interior de un edificio de MIT. Es el que acá la Chana tiene que recoger su cuaderno. Aquí casual, caminando por el laboratorio, una langosta gigante. No sé si es un calamar, un langostino o una langosta, pero algo de eso es. ¿Es un crustáceo? ¿Es un lobster? Bueno, es un crustáceo. Es un crustáceo. Me muero. ¿No puedes comer nada de eso? Yo me muero si no como. Acá estoy con Javi, que está diseñando un deck de cartas. Miren, se haciéndole al monopolio. Brillante el joven, está bonito, está divertido. Yo quiero un deck completo. Super campeones. Chau, Javi. Un gusto, güey. Ahora sí. Vamos a buscar desayuno. No mames. Hay demasiada gente ahí. ¿Tan rico es que dices que esperamos? Sí. Ah, bueno. Está bien. Bueno. Bueno, ya estamos sentados y estamos en un debate. No sabemos qué pedir porque hay demasiadas cosas ricas. ¡Aaah! Puedo encontrar el libro más increíble del mundo con Mr. Darcy personificado. O sea, yo llamé Mr. Darcy por esta novela, Pride and Prejudice, Mr. Darcy, el personaje principal. Y aquí está él, con Mr. Darcy. ¡Me encanta! ¡Morí, morí! Y son todos los personajes, como los personajes de Pride and Prejudice, pero con Pugs. Mr. Bingley, Mr. Bennet, Mary, Kitty, Jane, Mrs. Bennet, Lizzie. Ahí está bailando Lizzie con Mr. Darcy. Y acá está Mr. Darcy con su novia, con su esposa. Está feliz. Ahora nos vamos a Harvard Square. Y para ir hasta ahí, vamos a chapar nuestra Blue Bike. Así como en el video anterior, nuestra Blue Bike. ¡Volvemos a encontrar Blue Bike! Esto de acá ya es Harvard Housing, aquí en Estudiantes. Y ya estamos cerca. Después de como 20 minutos en mis hijos. ¡Mira, va a haber una boda! ¡Ay, está lindo su vestido! ¡You look lovely! ¡Congratulations! Ahí está, ¿ya ves? Ahora sí me contestó. ¿Ya ves? Bueno, ya estamos en el hotel. Estamos acabando de armar las cosas de la maleta. Y ya nos vamos de regreso. Me hubiera encantado poder conocer un poquito más de Boston, pero bueno. Hemos podido conocer lo que hemos podido en el tiempo debido. Y bueno, será ocasión para regresar. Espero les haya gustado el video. No te olvides darle un like si te gustó. Y también te suscrita a este canal si no estás ya suscrito. Y también haz clic en la arriba para checar mi canal principal. Para que le des una checadita. Y eso es todo. Nos vemos en un siguiente Vlog Babys. ¡Adiós! ¡Mr. Collins! ¡Aww! ¡Felices! A ver al final. ¡Ah! ¡Se aman! ¡Vive el amor! ¡Woo!